Para mí realmente lo que se mantiene como vital, como vigente, es esas palabras, pero sobre todo esas palabras en la medida en que los que la lean tengan la mayor información posible del contexto. Si una persona lee el discurso de Fidel y no está informada del contexto en el que se produjo el discurso, creo que se queda por debajo, o bastante por debajo, de la significación que tuvo en aquel momento. Entender el contexto tanto el cultural, el artístico, como el contexto nacional. Fidel está concluyendo debates, o sea, Fidel no trae un discurso hecho a priori, se está motivando por lo que acaba de escuchar, porque se empezó a partir de una película, de un documental. Pero el documental a la larga es un pretexto. Lo que el documental detonó eran preocupaciones, inquietudes, diversos puntos de vista de cómo iba a ser la relación del Estado cubano con la cultura artística, a partir que se había declarado socialista. Yo creo que la genialidad de él estuvo en el tono, en el tacto, en cómo equilibró la firmeza con el cuidado, como es llamado, tratando de unir todo lo que era unible. Y solamente que se quede fuera aquel que es, como creo que él dijo incorregiblemente, enemigo de la revolución. Toda esa riqueza de complejidad de la época está presente en el tono, en el tacto, en la habilidad, en el cuidado con el que Fidel concluye, llamando a la unidad, porque al mismo tiempo se estaba luchando y trabajando ya por la creación de las tres organizaciones, una sola, 26 directorios del PSB, también se estaba trabajando por crear una sola de los escritores artistas, que finalmente después fue la unidad en el 61.